Queremos imponer lo importante que es la región fronteriza en tema de comercio exterior, pero ahorita más que nada la competitividad que se requiere para que una ciudad, una región, sobresalga. Tenemos que trabajar juntos las dos ciudades, las dos fronteras, para fortalecer esta región. Muchos proyectos en conjunto, más que nada, ahorita la comunicación de las dos ciudades es muy importante en el crecimiento del comercio exterior, pero de ahí salen más negocios de rama económico para diferentes tipos de negocios de las dos ciudades y pues es algo importante que ahorita aquí el licenciado Jorge Viñales organizó este evento y igual nosotros como Lobeo Development Foundation estamos apoyando para hacer saber que en Laredo, Texas, también acude la gente a este evento aquí en Laredo. Sí, se ha visto bastantes resultados, se han formado nuevos organismos, se han formado nuevos grupos de comunicación para que estén las dos ciudades en el mismo canal. Y la verdad es, tenemos todas las herramientas, es la verdad el compromiso de nosotros como empresarios, como gremios, como organizaciones, pues echarle ganas y juntarnos y la verdad responsabilizarnos en hacer las cosas que nos comprometamos.